¿Qué es la encriptación y qué tipos de cifrado existen? En la era actual, nuestra información debe ser protegida. No solo debemos velar por nuestra privacidad, sino que también debemos asegurarnos que los archivos que guardamos en nuestra computadora o teléfono no estén al alcance de cualquier persona que pueda hacer uso de ellos para perjudicarnos. La mejor solución está en el cifrado o en la encriptación. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy vamos a conocer qué es la encriptación y cuáles son los protocolos más usados en dispositivos como celulares y aplicaciones. El proceso de encriptación reside en la codificación y posterior decodificación de archivos e información mediante un método que funciona en base a algoritmos. Este método trabaja convirtiendo esos datos en información indescifrable con el fin de que los extraños no puedan leer a simple vista el contenido de nuestros archivos. La utilización de la encriptación es un sistema extremadamente útil y usado tanto para información sensible enviada a través de Internet como así también para documentos o carpetas que almacenamos en nuestros dispositivos. Los esquemas de cifrado se clasifican en cifrados simétricos y cifrados asimétricos. Los cifrados llamados simétricos, que como su nombre lo indica, utilizan algoritmos de clave simétrica, requieren una sola clave para funcionar. Esta clave es preestablecida y es precisamente la key que se comparte entre el emisor y el receptor, ya que se trata de la clave que permite cifrar y descifrar o encriptar y desencriptar el texto o el archivo. En el caso de los cifrados asimétricos, el sistema de encriptación genera dos claves, una pública y una privada, ambas para el usuario, pero que poseen una diferencia notoria, ya que la clave pública es aquella que el usuario puede utilizar para publicar en Internet. En una encriptación asimétrica, quien desee desencriptar el texto o archivo, deberá conocer no solo la clave pública, sino también la privada. Debido a esta característica, en la actualidad la encriptación del tipo asimétrica es la que se considera una de las más seguras en lo que respecta al cifrado de información. Tenemos también un tercer tipo de encriptación llamada encriptación híbrida, debido a que se trata de un tipo de encriptación que hace uso de las mejores características de los cifrados, asimétricos y simétricos. Podría decirse que se trata de una de las opciones más confiables, ya que fundamentalmente logra que la protección de la información sea mucho mejor. Por último, está la encriptación de curva elíptica, más conocida como ECC. Este tipo de criptografía usa una estructura algebraica de curvas elípticas sobre campos finitos para garantizar la seguridad y fiabilidad de sus procesos criptográficos. De esa forma, la ECC permite que las claves sean más pequeñas en extensión en comparación con otros sistemas criptográficos, y todo ello sin renunciar en ningún momento a la seguridad del sistema. Este tipo de cifrado es el más usado en los dispositivos como celulares encriptados y aplicaciones cifradas. Actualmente, dispositivos como celulares encriptados, aplicaciones cifradas, usan este tipo de encriptación para proteger los dispositivos, la información y todas las comunicaciones. ¿Qué tal te pareció este video? Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para que conozcas mucho más del mundo digital y la actualidad tecnológica. Yo soy Juan Pablo Zapata, y no olvides que en Encriptados, nos tomamos en serio tu privacidad.